¿Qué tal, cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, y como cada viernes en Panorama Cardinal, las recomendaciones cinematográficas junto a El Gorocito. La odisea de los giles se sitúa en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires a fines del 2001, donde un grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar a una vieja cooperativa agrícola, enterándose al poco tiempo de que fueron víctimas de una estafa, por lo que decían organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece. Empecemos por lo más importante. Por más que parecería tener elementos de la vida real, la historia se basa en una novela, que si bien tiene como escenario la crisis argentina del 2001, que en Uruguay se replicara un año después, las situaciones tendrían que tomarse como una ficción que posiblemente tendría que haber sido encarada más para la comedia pura, principalmente porque muchísimas de sus situaciones testean los límites de la credibilidad, con lo que si vas a verla esperando encontrarte algo que refleje la situación de por aquellos años, no creo que lo encuentres, dado que de pensar que es lo que promueven sus trailers no lo vas a encontrar, siendo más que fácil destruirla solo basándose en estos problemas, que no son más que atajos argumentales necesarios para no extender la historia más de lo que debería, o hasta posiblemente acortar algunas de las situaciones que se dan en la versión escrita, cosa que les advierto en el caso de que no vayan a verla solamente por Darín, que asumo que será la prioridad para la mayoría, ya que al tenerlo al frente del reparto, esto es algo más de él que de otra cosa, lo que se ve realzado por la reunión con Luis Brandoni a dos décadas de la serie Mecuñado, además de juntarlo con su hijo, el chino Darín, quien hace poco hiciera de Rosenkopf en la noche de 12 años. A gusto personal, es un muy buen producto que vale la pena disfrutarse en la pantalla grande, más allá de que tengo miedo de recomendarla a todo el mundo, ya que creo que el que la pases bien depende más de cómo vayas a verla para que te guste lo que encontrarás, con lo que esto cuenta más como un aviso para ir prevenido, ya que, de ser así, el buen rato está asegurado. Una madre soltera busca el regalo perfecto para su hijo, que cree haberlo encontrado cuando descubre a un muñeco deseado por todos los chicos del barrio, sin embargo, ella no imagina que lo que aparenta ser un juguete es, en realidad, un ser diabólico que está listo para sembrar el caos. Puede que a primera vista, esto no signifique más que un remake innecesario de Chucky, una cinta con la que muchos crecimos, tanto al ver la original o una de sus múltiples secuelas, a la vez de que tengo que decir que el muñeco me resultaba estéticamente desagradable, pero tengo que admitir que me sorprendió muy gratamente, ya que tanto los sustos como el entretenimiento están presentes de principio a fin. Su mayor acierto está dado por la jornada a los tiempos que corren, sumando elementos contemporáneos con los que todos convivimos, para no hacerla depender de la posesión de la original, sino la tecnología actual, lo que considero que la hace mucho más terrorífica. Como creo que pasa con todas las de la serie, pese a tener un juguete como centro de la acción, tanto en Estados Unidos como en Uruguay es apta para mayores de 18 años, extremo al que no sé si llega, al menos bajo los parámetros locales, pero ténganlo en cuenta en el caso de que tengas menos de esa edad, ya que en teoría te piden cédula antes de venderte la entrada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.